Bueno, tenemos la versión número 22 del premio de periodismo Pluma de Oro, esta vez en su noche de gala, el día 26 de noviembre del año en curso. Hoy, haciendo una presentación formal, invitando a todos mis colegas, hombres y mujeres que se dedican al mejor oficio del mundo, según el Nobel de Literatura García Márquez, a que inscriban sus trabajos. Fecha de inscripción del 15 de octubre del año pasado a el 30 de septiembre de este año. La fecha de los trabajos y ya está abierta la inscripción hasta el día 31 de octubre del año en curso. Entonces, todos invitados, especialmente la gente que trabaja en la región, la gente que hace la radio comunitaria y todos nuestros colegas que a diario, como ustedes, cubren la agenda noticiosa de la ciudad y de la región. Para mí, realmente, me enorgullece y me siento halagada por este reconocimiento que la APB y su Junta Directiva ha tenido bien hacerme. Hace 20 años en los que estamos aquí en Barranca Bermeja, trabajando fuertemente, pasando como todos ustedes y muchos que hemos pasado por el periodismo, como reportería, de verdad, conociendo la esencia, pues hasta llegar a un punto donde ver la comunicación de otro aspecto, como es la formación, la comunicación para el desarrollo, pues me da mucha alegría. Y, bueno, de verdad que es un reconocimiento que los recibo con mucha humildad y mucho cariño por parte de mis colegas.